¡El vuelo del carnaval empieza ya! Última llamada para los pasajeros del vuelo con destino a la diversión. Por favor, diríjanse a la puerta de embarque. El carnaval de Villalvilla resultó ser de lo más dulce. Los más pequeños se tomaron muy en serio eso de ponerle azúcar a la tarde de disfraces. Así que acudieron sin pensárselo a los talleres infantiles de carnaval donde les esperaba una merienda por todo lo alto. Gofres, magdalenas, chuches, con todas las posibles variables de deliciosa decoración que hasta la bruja del cuento quedó encantada. Y no solo la bruja. ¡Vaya festín se dieron! Y es que todos se preparaban para el concurso de disfraces por la cuenta que les traía. ¡No piden, bueno! ¡Hoy voy a multar a quien no se disfraza! Así que para evitar la multa, pequeños y grandes comenzaron a ultimar su disfraz en los talleres de pintacaras, eligiendo la mejor caracterización para lucir. Un bigote por aquí, un arco iris por allá, los detalles correspondientes y ¡voala! Mini y todos los demás listos en un periquete. Luego hubo quien eligió la máscara por aquello de ocultar el rostro y dar paso al personaje. Y para los más coquetos también se realizó el taller de gemas que dio un toque de brillo y glamour a su atuendo. ¿Listos? Pues a por los dorsales y a participar. Por la alfombra roja que se preparó para la ocasión, desfilaron personajes de lo más variopinto. Y la diversión estuvo asegurada. Música maestro, que comience el carnaval. Tras disfrutar de la imaginación de los más pequeños, los adultos también trajeron luz y color al carnaval de Villalbilla, con una puesta en escena muy peculiar que no dejó indiferente a nadie. Así que los premios estuvieron muy reñidos, siendo Mary Poppins y el desollinador, los mismísimos Pica Piedra, un arco iris muy original, el circo con sus mil personajes, o el mismísimo tributo al último tema de Shakira, los galardonados. Y todo lo demás fue eso que llaman la magia del carnaval. ¡Suscríbete al canal!